Argentina Ya vas a acordar de mi grata Toma nido y ama nido Me paso las noches Y me gana el llanido Al amanecer Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Y aún que presiento Que jamás voy a olvidarte Y llorando del resto de mi vida Y comiéndome a besos Mil amantes Ni tomándome toda mi canetina Música Música Una cruz de madera De la más corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muera Música 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 ¡Gracias!